Isco es el mejor jugador de lejos de España. Él ordena, fija, divide, filtra balones y chuta. Le sigue Costa, que es con su determinación de killer, el protagonista dentro del área. Estamos ante la España de Isco Alarcón, arroyo. Yo creo que hay pocas dudas, sobre todo por dos cosas, Adri, porque Isco transforma a su alrededor y porque ese alrededor en España está dejando alguna duda. Está dejando un nivel altísimo Isco Alarcón, es verdad que España está transmitiendo otras en otras zonas, pero, ¿qué tal? Muy bien, bienvenidos al canal de Ecos de Balón en YouTube. Venimos a hablar de la figura de Isco Alarcón y de esos problemillas que sí que está dejando España, por ejemplo, en el partido ante Irán, que no terminaron de convencer el colectivo, pero sí estamos teniendo un Isco que está siendo líder absoluto de esta España. Sí, yo creo que Isco al final es verdad que es un jugador que se mueve mucho, que quizás España necesitaría posiciones un poquito más fijas para la transición defensiva, pero que personalmente creo que en determinados contextos, como el que impuso el Ayrán de Carlos Queiroz, Isco al final es una solución porque España está teniendo algunos problemas, sobre todo en la zona de Iniesta, sobre todo en la soledad de Busquets, para construir el juego sobre todo a través de la frecuencia. Cuando España necesita de un jugador que tenga que relacionarse con todos, lo estamos viendo también que Costa está ayudando, pero Isco es ese jugador que al final está cerca de todos. Sí, porque al final no termina de entrar tampoco en ese interior derecho, no se termina de asentar nadie, no estamos viendo a Coque ni a Thiago con regularidad, y España sobre todo cuando está partiendo con el marcador a favor, estamos viendo algo que a mí personalmente me está llamando muchísimo la atención, no termina de asentar el partido, no termina de dominarlo, lo vimos ante Portugal y lo vimos ante Irán otra vez, en el caso de Portugal bastante claro, porque Isco se echó el equipo a las espaldas completamente, pero ante Irán otra vez se volvió a quedar un poquito abierto, porque hay dudas en defensa, no termina de estar todo el bloque asentado, y me parece que si Isco entra en juego como lo está haciendo, es el futbolista que puede llegar hasta el pico del área para que España se asiente un poquito más arriba y siga dominando, que es lo que tiene que hacer cuando está con el marcador. Sí, y además es que cuando el rival te propone un repliegue tan intensivo, que juega con las líneas muy retrasadas al final, te pide que los laterales lleguen mucho, pero claro, eso de alguna manera las bandas ya no están tan abrigadas, y entonces yo incido mucho en el tema de que al lado de Busquets tiene que haber una línea de pase horizontal, para que eso permita a España sentarse, si luego Isco se mueve, al final tienes un poco la manta cubierta por los dos lados, que Isco se mueva mucho, porque es verdad. Es bueno que se mueva mucho. Yo creo que si él se mueve mucho es porque alrededor te está teniendo ciertos problemas España, porque Iniesta no está ofreciendo todo lo que quizás podía ofrecer en otras fases finales, pero como digo, si Isco se va a mover mucho, que yo creo que es lo que debe hacer, al lado de Busquets tiene que haber alguien, porque es que la transición... He leído bastante de eso, que no a todo el mundo le termina de convencer el hecho de que se mueva Isco, así que simplemente os preguntamos, ¿dónde tiene que jugar Isco a la Harkona en esta España? Más arriba para definir, más abajo para construir el juego. El debate está abierto.